Ya es el fin del internet, ya es el fin del internet. Se acabó esta vaina. Se acabó esta vaina. ¿Qué tal expertos? Yo soy David Ramírez. Y yo soy Manuel Nieto. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Lanix Tech News. Arrancamos rápidamente con que otra empresa se une al club de las contraseñas totalmente abiertas. ¿Quién nos faltaba? ¿Quién nos faltaba? ¿Quién nos faltaba? Ya teníamos Facebook, ya teníamos... Facebook y todas esas empresas. Instagram, ya teníamos... Sí, ya teníamos Facebook y Instagram con millones de cuentas, ¿no? Sí. Bueno, ahora a la lista se une Google y en la particular en la parte del servicio de G Suite. G Suite antes se llamaba Google for Works. Sí. Es decir, es la parte empresarial, es la parte, digamos, que no es la pública, ¿no? Entonces, resulta que en servidores encriptados estaban archivos con las contraseñas en texto plano. Entonces, si bien estaban en servidores encriptados, pues los archivos, los que tenían acceso a esos servidores, pues tenían acceso a los archivos en texto plano. No se afectaron muchas cuentas y todas las cuentas ya fueron comunicadas o se comunicó con el administrador correspondiente y le están solicitando que cambien las contraseñas. ¿A qué se debió esto? A una mala implementación y de hecho lo comentó Susan Frey, que es la encargada de los servicios de G Suite. Y, pues básicamente, había una facilidad que se le daba a los directivos o a los directores de TI para poder, digamos, preestablecer contraseñas para nuevos usuarios y cambiar las contraseñas por parte del administrador. Desde abril de 2005, pues eso como que no quedó bien implementado, así que, ¡pum! Ahorita ya quitaron esa funcionalidad y, pues bueno, eliminaron los archivos, se les comunicó a los directivos o a los directores de TI de las empresas que tienen contratados los servicios de G Suite para que cambien las contraseñas. Y, pues básicamente, al parecer, no hubo rastro alguno de que se haya utilizado de una manera malintencionada. Un tema súper complicado. Demasiado, además, porque es información empresarial, es información corporativa y... Y, bueno, ni es que aquí está el delimia de la nube, ¿no? Sí. En donde mucha gente no está todavía confiando de subirse sus servicios o depender sus servicios de la nube y uno de los razonamientos era seguridad. Y este tipo de temas hace que, bueno, porque la gente se ponga nerviosa alrededor de subir servicios a la nube. Pero inevitablemente los servicios de la nube es el futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque mantener servidores acá localmente es complicado actualizarlos. Además, el dimensionamiento de los servidores y también aquí es peligroso el que haya acceso físico a los servidores, ¿no? Nosotros tenemos también, pues si quieran saber qué es G Suite, tenemos una saga. Una saga, sí. Saga PyME. Una saga completa de los expertos Linux. Son tres expertos Linux en donde vamos configurando paso a paso los servicios de G Suite. Y, básicamente, le sacamos el provecho a, pues al menos a los principales servicios de G Suite. De acuerdo. Bueno, continuando con el tema, digamos que... ¿De Google a Android? Voy a dar la vueltica con Android. Y es que, ¿te suena Daniel Blankford? Daniel Blankford, no, ni idea. Bueno, el personaje, este personaje es muy conocido porque él desarrolló, entre comillas, Windows Phone. Ok. Le dedicó mucho tiempo a Windows Phone. Después le dedicó mucho tiempo a un proyecto de Samsung también para poder hacer escritorio y tener una sola aplicación. Y al final nadie le puso cuidado. Y los únicos que le pusieron cuidado fue Google. Ahora, Daniel Blankford lanza, completa una aplicación en Android Q para tablets, celulares, computadoras, etc. O sea, todos los dispositivos van a tener una sola aplicación. Un solo sistema operativo. Servicio, ¿no? Un solo... Un solo sistema operativo. ¿Estás hablando del tema de que puedas conectar tu celular directamente a una pantalla y que tengas un escritorio completo? Escritorio total, sí. De hecho, ¿sabes que salieron varias propuestas en varios IES? Sí. De este IES del 2017, en el 2018 y en el 2019. Había un par de propuestas para, a partir de un servicio o incluso una aplicación, directamente conectar y que el sistema cambie para que puedas trabajarlo mucho mejor en un ambiente de una pantalla grande o le hace un escritorio. Pues, digamos que hoy Windows tiene algo que se llama modo tableta, ¿no? Y es que si tú lo conectas a... si tienes los computadores que tienen teclado, entonces sencillamente la activas el modo tableta, coges una tableta y ya funciona como una tableta. ¿Qué hace Daniel Bamford y cuál es la idea? Él lo que quiere es que en economías subdesarrolladas puedas tener un solo dispositivo para todas tus necesidades, ¿no? ¿Esa es la finalidad? La finalidad de él es esa. Pues, mira, yo directamente probaría o trataría de utilizarlo como un escritorio. Sí. Lo que pasa es que también hay muchas propuestas. Yo no sé cómo va a estar la de Android Q, pero hay muchas propuestas en donde, por ejemplo, para mí un valor elemental es múltiples ventanas al mismo tiempo. Ok. Entonces, la de Android Q, ¿sabes si va a salir con múltiples ventanas? Claro, pero entonces... O nada más vas a correr como en una única aplicación fullscreen. No, todavía no está el tema, todavía no está el tema. Lo que... pues, Android Q, de hecho, ni siquiera está el nombre. Pero lo que sí... Android Q, es Android Q. Lo que sí es cierto es que la finalidad es hasta por qué. Si no tienes el dinero suficiente para poder comprarte una PC, una tablet, un celular, un conector a tu carro o un, entre comillas, Apple TV, pues, la idea es que este solo dispositivo, que sea un smartphone, pues, se pueda conectar absolutamente a todo. Y tú andas con tu smartphone para donde vayas y, sencillamente, donde tú te conectes, pues, cambien o se modifique el entorno operativo, la interfaz operativa del sistema. Y hablando de... Que está bien, ¿no? O sea... No, la propuesta está bien y yo creo que poco a poco, si le prestan la suficiente atención, la van a ir logrando desarrollar y desarrollar y desarrollar. Este personaje lleva... Y potencialmente, pues, ser un escritorio completo de trabajo, ¿no? Este personaje lleva 15 años dedicado, única y exclusivamente a crear un entorno operativo así. Ninguno le puso cuidado hasta que Google le dijo, bueno, venga para acá y hagámoslo con Android Q y ya es un hecho que va a salir con Android Q. Oye, y hablando de súper novedades, acaba de ser el evento este pasado lunes de Apple, el de desarrolladores, y acaban de anunciar algo supremamente nuevo. ¿Modopo? Se llama... ¿Modopo? Sí, 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 esa es la novedad del audio. No, 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 el iPod. ¿El iPod? El iPod. Tiene unos biseles enormes, está medio retro, no entiendo por qué lo sacaron, pero... Y dedicas. Y nada más cuesta 400 dólares, hablando de economía de software. Ya que no necesitamos nada que hacer. Pero bueno, no, si ahora hablemos de novedades en serio, ¿no? Novedades, novedades. Porque acaba de pasar este evento de Computex, que es un evento anual que se hace en Taiwán, y es normalmente alrededor de la industria de cómputo. De hecho, tiene más de 20 años ese evento y es alrededor de la industria de cómputo. Pero sin embargo, pues cada vez los mundos están poco a poco, cada vez están más mezclados. Y resulta que salieron varios anuncios interesantes. Uno de ellos, MediaTek. MediaTek anuncia el primer chip con 5G, con un modem de 5G integrado en el mismo chipset. Sí, ahorita, por ejemplo, lo que ya vemos de 5G o lo que ya estamos empezando a ver de 5G, por parte de Samsung, es un modem, ¿no? Entonces está el chipset, digamos, el chipset que es el cerebro principal de los smartphones, y una pieza de silicio separada, otro chip, es un modem. Entonces los modems que hay ahorita de 5G son modems independientes. El anuncio relevante de MediaTek es un chipset, todavía no tiene nombre, y es un chipset que ya viene el modem integrado en la misma pastilla del chipset. Esto significa que vas a tener ahorros importantes de batería, ¿no? Porque una pieza, un modem por separado, pues significa mayor consumo de batería. Y me imagino que también la agilidad está más cercana. Debería de tener más respuesta porque la interconexión hacia el procesador principal, pues es mucho más rápido y debería de tener bastantes beneficios adicionales. Ahora, este chipset integra el modem, el modem se llama Helio M70 5G, ese es el modem que está integrado. Este modem tiene una particularidad, o no una particularidad, sino que dentro de 5G hay muchos espectros que se utilizan. El espectro de abajo de los 6 GHz, ese es el único que va a estar soportando este modem. Arriba de los 6 GHz, en teoría, es en donde se obtiene el máximo beneficio de velocidad en 5G. Y todavía no. Pero todavía no se implementa o todavía no se termina de implementar. Ahorita, por ejemplo, las primeras implementaciones, de hecho, están siendo en las bandas de 30 a 300 GHz. ¿Son en las ondas milimétricas? Sí, sí. Son ondas milimétricas. Creo que ese es el nombre oficial. Ondas milimétricas. Bueno. Frecuencias de onda milimétrica. Pero eso se puede, o sea, todo eso se da gracias a que cada vez la arquitectura va reduciendo su... Y es que justamente le están sacando provecho al proceso de manufactura de 7 nanómetros y están pudiendo integrar este modem. Y pues bueno, la verdad es que ese es un gran beneficio. Yo creo que por ahí va a ir la primera adopción o la primera generación 5G de Lanix, va a ir por el lado de esta integración. Además que somos partners con MediaTek. Tanto con MediaTek como con Qualcomm. Entonces, seguramente vamos a un número uno. No hay que esperar cuáles son las frecuencias de 5G, que eventualmente se van a licitar, que van a estar disponibles y que van a adoptar los operadores de América Latina. Toda se demoró un tránsito. Porque la ventaja de la frecuencia abajo de 6 GHz es que podría atravesar un poquito mejor muros. O sea, de hecho arriba de 3 GHz es un reto atravesar muros. Pero definitivamente es mucho más sencillo que una banda abajo de los 6 GHz atraviese muros y entre edificios que la que están entre 30 y 300 GHz. Ese es un reto brutal. Total, o sea, el máximo provecho de 5 GHz, de hecho, va a ser afuera, en la calle, en el exterior. En el vacío, que no pegue con nada, que nada lo toque. Entonces, va a estar soportando de 2.5 o digamos que dentro de la frecuencia o dentro de la velocidad nominal está de 2.5 Gbps a 4.7 Gbps. El que no soporte la onda milimétrica es mala noticia para Estados Unidos porque AT&T y Verizon van a estar implementando las primeras implementaciones de 5 GHz están en estas bandas de onda milimétrica. Pero bueno, este es el primer chipset que tiene un módem integrado de 5G. Entonces, pues, es un avance. Claro, es un avance importante. Por ahí se empieza. Y, bueno, pues, otro de las cualidades o características del equipo es de que te va a estar soportando video 4K, 60 cuadros por segundo. Tiene, digamos, de los últimos cores de ARM, que es el ARM A777, con el GPU G77, Mali G77. Entonces, pues, bueno, es uno de los buenos beneficios. Una de las noticias de Computex. Y otra de las noticias de Computex, fue así como que AMD es la primera vez que da un Keynote en Computex y fue el Keynote principal. Claro, porque tenía que... Obviamente también no hubo conferencias de Intel, ¿no? No, pero ellos venían con... Pero, pero su curso interesante la cosa, ¿no? Ellos anunciaron varios procesadores basados en tecnología de manufactura de 7 nanómetros. De hecho, fue la familia... O la serie 3000 de Ryzen. Ok. Donde estás hablando del 3700X, luego el 3800X, que la única diferencia entre esos dos es un poquito más de frecuencia. Y, finalmente, el 3900X, que es el máximo de cores, con, si no más me equivoco, creo que son 6 cores, 12 threads. Entonces, pues, bueno, es interesante, pero... ¿6 cores para consumo? Para consumo, ¿no? Y... Bueno, muy bien. Y, pues, bueno, con la verdad, otra ventaja de tener 7 nanómetros, pues, es que se reduce también el TDP con la cantidad de potencia que consumen. Y la parte más divertida de esto fue por el lado de Cloud, ¿no? Ya ves que Intel tiene, pues, arriba del 90% de participación en lo que es Cloud, es decir, en los servidores que tienen en la infraestructura para la nube. Sí. Y, pues, como que AMD está ahí un poco, poco a poco... ¿Rasguñando? Pues, rasguñando, rascando y obteniendo un poco de participación. También presentaron su serie de procesadores Epic Chrome, que es para servers. Digamos que es la apuesta de AMD para ganar un poco más de participación en los servidores que soportan la infraestructura de la nube, ¿no? Actualmente. Entonces, hicieron una demostración. Digamos, los procesadores o la configuración de procesadores de Epic Chrome va hasta 32 cores. Hicieron una configuración de servidores con dos procesadores en paralelo. Eso era un total de 64 cores, 128 threads. Y lo compararon con un Intel, un C1-8280, de 56 cores. También era una configuración en paralelo. Y para un total de 56 cores, 112 threads. Además, ¿qué hay? Es una riña, ¿no? Sí, hay una riña. Y corrieron una simulación, una simulación que se llamaba, o sea, conoce como NAMD, que lo que yo alcancé a entender es de que es para simulación, una simulación de, digamos que como de moléculas en movimiento. Eso es un tipo de simulación abierta, o sea, es open source. Y en realidad no entiendo si es para simular, digamos, que órganos o algo muy, o ADN, la verdad es que no se... Tiene que mandar mucha información. Pero, el punto es ese, de que tiene que procesar demasiada información de manera simultánea, es decir, en paralelo. Entonces, le saca el máximo provecho al computo paralelo. De ahí que, en la demostración, agarra y dice, ¡pum! Les demuestra, les demuestra con una prueba de que corre al doble de la velocidad del 82,50. O sea, el Epic ROM corre al doble de la velocidad del C1. Así es. Y eso es con base en la información que yo encontré en la noticia de Digital Trends, pero le busqué un poco más y luego encontré una nota al día siguiente de Tom's Hardware en donde, básicamente, Tom's Hardware recoge información que publica Intel y dice, espérame, espérame, no es tan así, no es como que el doble. ¿Por qué? Pues porque utilizaron una... En la demostración utilizaron una plataforma de Linux que no estaba totalmente actualizada, que ta, ta, ta... Ahí como que los pequeños, grandes detalles, ¿no? Un pequeño maquillaje. Intel hace la prueba, y además dice, espérame, yo también tengo la serie 9000, la serie Xeon 9000 Platinum, para que te des una idea. Es un... Es un... Este... La demostración que hace Intel lo hace con sus procesadores Sion, que para que te des una idea cada uno, lista de precio, 17 mil dólares. Bueno, pero es que esos son procesadores que... Y hay otro, o sea, de hecho, lo hace con dos procesadores. Lo hace con el Xeon 9000, que ese lo puede comprar cualquiera, y lo hace con otro, con el 9282, que eso no lo puede comprar nadie, solamente vienen integrados en ciertas marcas de servidores. Ok. Ya actualizando el... El kernel de Linux y todo, digamos, como debería de ser, un sistema totalmente actualizado sobre Linux. Sobre Linux. Totalmente actualizado, y agarra y lo corre a la prueba y dice, mira, no, soy 30% más rápido. Es como que no dice, como que no me gana MD. Y luego con el 9285, pues ahí sí lo alcanza y lo rebasa a AMD. O sea, somos... Pero, pero realmente AMD va a vender los procesadores Epic Rome tan caros. Y otro detalle, o sea, el consumo, el consumo de unos equipos de estos basados en el 9285, en la serie Platinum de Xeon, pues anda consumiendo entre 400 y 500 watts. Y simple y sencillamente, el Epic Rome, por estar basado en 7 nanómetros, yo asumo que el sistema debería estar consumiendo mucho menos. De acuerdo. De acuerdo. Debe estar más barato. Ahí hay una riña siempre de AMD. Pues que no es que sea riña, es que tiene 96% del mercado de los data centers. Entonces, pues le empiezan a rascar, le empiezan a tocar la casa. Claro. Pues sí, pero lo que tú dices es muy cierto. Claro, la riña ha sido como que de siempre. Ahora, ojo, si te vas a la historia, la historia, la historia pasada, o sea, AMD tiene licencias de... De hecho, AMD tiene licencias tanto de X86 de Intel como de ARM. Y todavía lo hace. Y claro, y es que si no se intercedió un monopolio. Ya, claro. Es mejor ser así. Bueno, te cambia totalmente. Como que, por cierto, o sea, sería como que si no existiera Bing, Bing existe simplicemente para que Google no sea monopolio? nada que ver. Bueno. Volvemos al tema de las vulnerabilidades que te gustan. Ah, sí, vulnerabilidades, hackeos, cosa de todos los días. Porque esto, esto que acabamos de decir, pues sí, las novedades, pero pues tenemos que ir a la tierra a mirar qué está pasando realmente con los sistemas del consumo, ¿no? Oye, no, pero espérate, si yo no terminé, si también Intel anunció la general, la décima generación de los procesadores y ya no tiene Meltdown y Spectre. Ya está. Bueno, Meltdown y Spectre no lo tiene porque lanzaron la actualización de 1903 y 1903 con todo el tiempo. Pero ya por hardware la décima generación ya no es vulnerable a Meltdown y Spectre. Por cierto, acaba de salir de Sonbiload, Fallout. O sea que ya no necesitaría la actualización. La décima generación ya no necesitaría la actualización de 1903 para no tener el Meltdown y 10. 10 nanómetros ¿10 nanómetros? Ok. ¿Cuánto yo con 10 nanómetros? No, nunca hizo 10 nanómetros. Se bajó directamente hacia Tierra. ¿De 14 a 7? Sí. Regresando al planeta Tierra. No, no, sigue, 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 sigue. Volviendo al tema real. Imagínate que, hablando del tema de Malware, ¿te acuerdas de WannaCry? Sí, ¿no? La verdad es que en el 2017 tumbó miles de sistemas tanto de clientes como de, o sea, miles de sistemas de clientes y miles de sistemas de servidores. Ese WannaCry NotPetya tumbó o sea, billones de dólares en pérdidas para muchas empresas. Bueno, imagínate que Microsoft sale diciendo, bueno, encuentra una vulnerabilidad con los RDP, con las conexiones de escritorios remotos por el puerto 3389 que es donde se conectan los espectadores remotos. la conexión para el escritorio remoto. De hecho, a eso le hicimos un anuncio incluso en la rápida de los planes técnicos de que recién se había descubierto esa vulnerabilidad y había sido o se consideraba tan crítica de que habían sacado incluso un parche para Windows XP entre otros sistemas operativos que ya no están soportados porque esta vulnerabilidad afectaba a Windows XP, Windows 7, Windows 2003, Windows Vista, prácticamente lo único que no afectaba era a Windows 8.1 y a Windows 10. De acuerdo. Entonces, esta conexión a escritorio remoto por RDP, imagínate que, bueno, la palabra del personaje de Simon Popp, que es el director de seguridad de Microsoft, dice, tenemos una vulnerabilidad para estas vulnerabilidades. Es decir, la vulnerabilidad es la vulnerabilidad. Existe una vulnerabilidad para las vulnerabilidades. Eso. Sí, eso dice el personaje y sacan un parche porque imagínate que un alguien sin hacer nada, Esos que no tienen... De esos que existen muchos en el Internet. De esos que no tienen nada que hacer, lanzó con una aplicación que se llama Más Scan, lanza... Un escaneo de puertos. Y escanea algo más de 7 millones de puertos. Más de 7 millones... Más de 7. Más bien, como que fue 7 millones de equipos que respondieron a la petición. Le escanearon. Es decir, que el puerto, el puerto, ¿qué es? 3389. 3389 estaba abierto. El puerto 3389 estaba escuchando. Y le respondió. Le respondió, bien, mal, no sabemos. De esos 7 millones, algo más de 950 mil computadores estaban en posible riesgo. Casi un millón de sistemas. Casi un millón de sistemas estaban en posible riesgo. Disponibles en la internet. Escuchando el puerto RDP. Para que cualquiera se meta y... Para que cualquier hacker agarre y dice... Así es. Mira, te complemento eso. Lo que pasa es que incluso ESET, el Kaspersky, McAfee, prácticamente todos los laboratorios ya comprobaron la vulnerabilidad. Pero mira que hay algo que hay que rescatar y que mal o bien de los 7 millones, hubo 2.700.000 equipos que respondieron satisfactoriamente y que están seguros. O sea, que ya lo actualizaron. Que están abiertos, que pueden escuchar y que te responden, pero que no tienen la puerta abierta para que se te meta la vulnerabilidad. O sea, no están en riesgo. Y eso está bien, ¿no? Sí, está bien. Y te paso el dato, de hecho, me puse a curiosear del tema desde la semana pasada y además de que encontré de que prácticamente todos los laboratorios les tomó menos de dos días en explotar la vulnerabilidad de manera efectiva. Además de eso, pues encontré que Microsoft legalmente no puede hacer nada respecto a los sistemas que no se actualizan. Porque imagínate, o sea, Microsoft ya sabe cuáles son. Sí. Tan es así que es un blog. Pero si yo no quiero hacerlo. Pero si, o sea, pero Microsoft, pero Microsoft, digamos que podría, dices tú, oye, ¿por qué no Microsoft agarre y dice, pum, accedo a los sistemas y los actualizo? Es ilegal. Sí, porque te estás metiendo en propiedad privada. Exacto. Entonces, pues no les queda nada más que rogar y sacar noticias como estas que por favor actualicen. Además que, recordando yo decía, alguna vez que estaba dando un paso del sistema, decía, ¿quieres activar la conexión remota? Y uno dice, pues sí, porque uno nunca sabe cuándo la abuse. Entonces, pues sí, vamos a ver qué pasa. Y pues, que vaya todo. Potencialmente, o sea, y lo peligroso de esto, la gran noticia de este tema es de que, así como OneActry en su momento se metía a servidores que eran vulnerables y luego empezaba a de ahí, este, extenderse, esparcerse, digamos, esa es la definición de un gusano. Eso es un virus. Que agarra y afecta un sistema y empieza a hacer desastre. Y pues potencialmente este millón de dispositivos que están, o millón de equipos o servidores que están expuestos a internet totalmente, podrían ser el inicio de una gran infección. Que se infecte a un sistema, que quede vulnerable, que se mete en gusano y que incluso, pues en el peor de los casos, podría saturar redes y tirar el internet entero. Bueno, para terminar la noticia, el millón de dispositivos fueron los que respondieron y que estaban vulnerables. Dos millones 500 respondieron que no estaban disponibles, que no estaban vulnerables, así que nos quedan tres millones 500 que no respondieron. Esos tres millones 500, puede ser que sí, puede ser que no, ahí puede estar el suyo. Así que actualice, porque tal cual, Microsoft sale con la rodilla doblada, así de rodillas, y con las manitas, así diciendo, por favor, tengan la caridad de actualizar. Potencialmente, lo que estás diciendo puede causar pérdidas millonarias en empresas, pero peor aún, a lo mejor podrían saturar el internet y podrían tirar servicios de la nube y muchos servicios dependen de la nube. De hecho, por ejemplo, este domingo pasado, que esa es otra noticia, este domingo pasado se cayeron muchísimos de los servicios que dependen de la nube de Google. Sí. Y de hecho, tú veías el dashboard, por ejemplo, yo me enteré, yo me enteré por Camilo, soy Camilo MD, obviamente tú lo reconoces, él estaba tratando de subir un video y se puso a postear en los videos de Instagram Stories de que no podía subir videos de YouTube. Entonces, a mí me pasó, sí, de hecho, a mí me pasó, yo estaba tratando de subir. yo estaba tratando de subir un video y me marcaba error y estaba tratando de editar un experto Lanix y me marcaba error y yo pensé que era mi conexión o era mi PC y lo ignoré, ¿no? por completo, sino que empieza a correr el rumor y hay una, hay una página web que se llama Down Detector y Down Detector saca un mapita de Estados Unidos y en ese mapita de Estados Unidos ahí salía todo un foco, así salía un foco rojo que se iba haciendo grande, se lo revisó un par de horas después y se iba haciendo grande y toda la costa este de Estados Unidos prácticamente estaba, estaba saturada, entonces, como que había una saturación de red. Ok. Y entonces, muchos de los servicios que estaban basados en, o que están basados en la nube de Google, de Google, estaban empezando a fallar. Entonces, ¿por qué no hay una pronunciación oficial? ¿Sí? Todavía. Todavía no hay una pronunciación oficial, pero, este, si sacaron una notificación, todos los servicios de Google, Gmail, YouTube, ¿sabes? Te metías al dashboard de Google y prácticamente, ¿sabes cuál sí servía? Google Plus. ¿De acuerdo Google Plus? Se estaba en verde, tenía un poquito de verde. Porque le quitaron el soporte. ¿por qué no? Porque los 10 usuarios que lo usan no tenían problema. Entonces, prácticamente todos los servicios, o sea, todos los servicios de Google estaban en rojo. E incluso, si te metías al estatus de los servicios de Apple, había algunos servicios de Apple que también estaban en amarillo. Que se bajaban en la nube de Google. El amarillo significa, pues, quién sabe, ¿no? No sé, no sé, creo que tiene algo que ver, o sea, creo que la autenticación de iTunes está, está en Google o está entre Google y Amazon, no sé, no tengo la menor idea. Pero sí, entonces, ya es el fin del internet, ya es el fin del internet. Se acabó, está vainado. Las rápidas. Las rápidas. Las rápidas. Empezamos, ¿qué tal? China Mobile. China Mobile tenían la intención de empezar a operar en Estados Unidos y adivina qué le dijeron. Tome. ¿Tendrá algo que ver con la guerra comercial con Estados Unidos? ¿O quién sabe? No. ¿Quién sabe? Bueno, Pokémon Sleep. ¿Qué? Pokémon Sleep. Ahora, en vez de... Oye, Pokémon estaba fallando también, ¿eh? Por el que vive... Pues, también está... Pégame. Pokémon que ha tenido tanta trascendencia de tanta vaina, ahora van a sacar una aplicación en el 2020 que se llama Pokémon Sleep y es que te va a medir niveles de sueño, qué tal duermes, cómo duermes y la idea es que mientras que duermes, entrenes. ¿Entrenes? Sí, claro, Pokémon. Ok, bueno, listo. Pokémon. Oye, en la semana de Computex y hablando de temas escabrosos y el fin del internet, ¿sí? Adivina qué se vendió durante la semana de Computex. Se vendió una laptop total y completamente aislada, sin ser... con cero conectividad de internet por nada más y nada menos que 1.3 millones de dólares. ¿Sabes qué es lo que le hacía tan caro? Que tenía muchos virus. Que tenía toda variedad de virus mortales que te imagines, incluyendo I love you when I cry, my doom, dark night, dark tequila, o sea, ¿cuál es? La que quiera. Se estima que prácticamente todos, o sea, que los virus que están ahí, digamos, encerrados en esa laptop que por favor nadie la conecte a internet, se ha causado daños por más de 95 billones de dólares. ¿Y quién lo compró? No, no tengo la menor idea. Anonymous. Anonymous. Bueno, Anonymous no. Anonymous. Anonymous. Bueno, Windows 4 muere, por fin. Bueno, mentiras. Que chao. Que chao, que ya no va. Que ahora sí, que lo intentaron, que hicieron todo su esfuerzo, que de verdad, pero que ya no va más. Ya ves que Sprint y T-Mobile, pues bueno, están trabajando en tener la autorización por parte del FCC para unirse y convertirse en un único operador. Pero sí se van a... De hecho es como que Sprint compra T-Mobile, pero si se unen hay que como que bajarle, bajarle a los gorditos. ¿Y quién entra? Entonces resulta que Sprint tiene una empresa de un operador virtual que se llama Boost. Entonces una de las opciones de las que se está hablando es de que quiten a Boost, que lo separen Boost y Boost ya tiene un posible comprador, nada más y nada menos que Amazon. ¿Para qué lo querrá? Pues quién sabe, güey. Para nada más. Para nada más. Bueno, Gmail lanza un modo privado. ¿Modo oscuro? Y es no privado. El modo oscuro ya está. El modo privado está muy bueno. Por ejemplo, mandas un mail y puedes colocarle el tiempo que ese mail dura para ser visto. O por ejemplo, yo te mando un mail a ti y solamente lo puede ver Manuel. Ok. O te mando un mail a ti y te mando además un mensaje de texto para que con ese número, con el código de mensaje de texto solamente lo puedas abrir. Oye, fecha de caducidad. Está buenísimo. Sí, varias opciones interesantes. Está buenísimo. Oye, que por cierto, no sé, Gmail no sufrió, no sufrió daños, no sufrió exposición de contraseñas. Todavía no. Todavía no. Oye, últimamente ya estamos hablando de un personaje que se llama Elon Musk que tiene carritos, tiene cuetitos y también hace agujeritos. Que no sabe qué hacer. No sabe qué hacer, como que de pronto se aburre y justamente se llama la empresa que tiene que hace túneles. Boring. Y la compañía que se llama Boeing ya ganó una licitación para hacer un par de agujeritos. Le hace, son unos túneles subterráneos, literalmente, son unos túneles subterráneos para mejorar el transporte alrededor del strip de Las Vegas. Ya previamente había ganado uno para ir del centro de Chicago al aeropuerto de Chicago. Lo bueno de esto es que me imagino que son eléctricos como toda su tecnología, ¿no? Sí, de hecho. Es bastante interesante, pero si no, ya no son rápidas. Ok. Y la última, la de irnos. La última nos vamos. Se fue iTunes, muere iTunes. iTunes que venía con todas las plataformas integradas, ahora lo que va a hacer es abrirse. Pero regresó al iPod. iTunes se abre en Apple Music, Apple TV y Apple Podcast. Wow. Y es que Apple Podcast ha cogido bastante fuerza, pero entonces, bueno, iTunes muere y se abren esas tres. Pero revivió el iPod. 400 dólares. No tenemos nada que hacer definitivamente. Unos bordes así. Bueno, síganos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitch, YouTube, Facebook, Periscope. Activen la campanita, suscríbanse en este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Hoy en el Viernes de Expertos, todos los viernes a las 8 de la mañana. Chau, chau. Chau. Chau.